Y diréis, ¿qué están haciendo estos en un bosque? Si esto va de loros, ¿no? Fugé, ¿qué haces en un bosque con unas tijeras? ¿Has venido a coger ramas para los pajaritos? ¿Qué has venido a hacer? A entrar al bosque, ¿no lo ves? Hola, matada, y bienvenidos una semana más a nuestro canal. Yo soy Rosé, ellas nueve, y si te gustan los loros, si quieres aprender un poquito más sobre ellos, te invitamos a que te suscribas. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales, como por ejemplo Instagram, que te lo dejamos por aquí abajo. No hemos venido aquí a buscar ramitas, aunque vayamos con tijeras de podar. Esta noticia ya lo saben muchas personas, sobre todo las personas que nos siguen en Instagram, así que... Y en Facebook también. Sí, así que seguidnos en Instagram y en Facebook también. Pero para todo el que no lo sepa, este bosque es nuestro ahora. Tenemos un bosque. Es que este es el bosque que va a albergar en un futuro el centro de rescate y rehabilitación, el oficial. Ahora mismo estamos en el provisional. Pues sí, hace nada compramos este terreno que, como veis, pues es un bosque. Pues ahora estamos trabajando en él para que en un futuro pueda albergar el centro de rescate. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es limpiar un poquito el bosque. Había un montón de ramas a alturas muy bajas, hasta el punto de que no se puede ni pasar prácticamente. Entonces lo estamos limpiando un poquito para hacernos una idea de cómo son los espacios. Y así poder proyectar como las ideas futuras que queremos implantar aquí. Porque en realidad tenemos que hacer un proyecto para tirar adelante todo esto. Y para hacer un proyecto oficial pues tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos hacer, dónde y cómo. Entonces para eso pues estamos limpiando un poquito para hacernos una idea de cómo son los espacios aquí. Y cómo podemos distribuir todo esto. Hay troncos por el suelo, árboles muy torcidos. Para podernos hacer una idea bien de todo el espacio que tenemos y demás, pues tenemos que ir abriendo caminos. Como veis, por ejemplo, este árbol también está tumbado. Bueno, no, no es que esté tumbado, es que está arrancado. El año pasado hubo una ventada muy fuerte, entonces muchos pinos cayeron al suelo. Entonces hay muchos pinos tumbados. ¿Veis ahí? Ahí veis otro. También hay muchos pinos que están muertos y demás. Es un terreno bastante grande que nos permite hacer bastantes cosas a lo largo del tiempo. Pero evidentemente esto va a llevar su tiempo, va a llevar muchísimo trabajo. Y es algo que tenemos que ir haciendo poco a poco. Entonces estamos empezando por tantear un poquito el terreno, limpiar esto para hacernos una idea. Y así pues ya empezar a ponerlo todo en marcha. Pero por el momento esto tiene que pasar por administración pública y todo este tipo de cosas. Entonces va a ser un proceso bastante, bastante lento, suponemos. Suponemos, esperamos que no, todo lo menos posible. Pero bueno, estamos súper contentos porque ya tenemos el terreno, chicos. Y es que ya lo tenemos, mirad. Es esto. Pero eso sí, ahora mismo somos dos personas trabajando en esto. Entonces vamos a necesitar mucha ayuda de todo el mundo. No solo física, también económica, evidentemente, porque todo esto de aquí no se va a construir con amor y cariño. Que en cierto modo sí, ¿no? Porque al final las aportaciones económicas, donaciones, pues hay un montón de formas de poder colaborar y ayudarnos de forma económica. Como por ejemplo ser timer o hacerse socio del centro. Bueno, para saber el primero, qué es lo que pasa en el centro de rescate, qué cosas nuevas hay, cómo están los animales y demás. Muchas formas de poder ayudarnos. Y si no puedes costearte la ayuda económica, pues también puedes compartir nuestras publicaciones, ayudarnos a llegar a más emplumados, a ayudar a más emplumados que estén en sus casas y a los cuidadores de estos emplumados. Y si vives por aquí cerca y nos puedes ayudar, pues también puedes venir a echarnos una mano, que también os lo agradeceríamos muchísimo. Vamos a llegar hasta el límite de abajo. Son unos 11.000 metros cuadrados, un poquito más. Entonces una hectárea y poco. Nuestra idea es mantener toda la esencia del bosque, que el espacio sea lo más natural posible. Y que podamos aprovechar los mismos árboles, las mismas ramas de los árboles, para poderlos introducir dentro de las instalaciones donde estarán todos los animales. Esa es nuestra idea principal y eso es lo que queremos nosotros mantener. Para que todo sea lo más natural posible, las instalaciones sean lo más naturalizadas posibles y los animales se sientan lo más animales posible. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que cada vez que camino un poquito por aquí veo lugares nuevos. O sea, nunca había venido por aquí. Pero ¿veis cómo están los caminos? ¿Veis? Por eso nos hemos traído las tijeras de podar, porque así nosotros podemos ir cortando un poquito las ramitas estas que sobresalen tanto, para poder andar un poco y ver bien los espacios que hay. Porque, por ejemplo, aquí, ¿veis? Hay como un espacio muy llanito, pero no se acaba de apreciar bien. Entonces, cortando con las tijeras y viendo un poquito más el espacio que tenemos, podemos empezar a pensar, vale, aquí podemos ubicar la cocina, aquí podemos ubicar un almacén, aquí una instalación que será de, pues, X. Y ya estamos pensando un poco en cómo van a ser todas las instalaciones. Van a ser lo más grandes que podamos. Vamos a tener tanto instalaciones de rehabilitación para animales que solo, que han estado viviendo siempre, pues, en un espacio reducido, que no tienen mucha movilidad. Para que los animales, pues, aprendan a moverse, pues, como se deberían mover, pues, con las ramas, con cuerdas, ramas móviles, para que puedan hacer vuelos y demás. Y luego ya pasarlos a instalaciones, pues, más grandes. ¿Dónde estoy? Y, bueno, también tenemos que tener, evidentemente, pues, unas instalaciones de cuarentena. Mirad, vamos a llegar al final del bosque. El final. Y no sé a qué altura estoy. Este es el final del bosque, como podéis ver, pues, ahí detrás está el bosque. Y aquí, pues, siguen habiendo árboles, pero menos. El otro día vinimos con el topógrafo, que para quien no lo sepa, pues, el topógrafo se encarga de medir exactamente dónde termina tu terreno y dónde empieza tu terreno, cuál es tu terreno, en definitiva. Aquí encontré la marca. Hasta aquí llega el terreno. Y esto es el bosque. El otro día estuvimos haciendo limpieza por aquí y veis que eso nota mucho más, que se puede pasar, que ya no hay tantísimas ramas que molesten y se puede, pues, pasar un poquito mejor. Pues esto es lo que nos estamos dedicando a hacer últimamente. Y vamos a ir hasta el otro extremo para que yo pueda enseñaros el campo tan bonito que tenemos al lado. Espero que esta noticia os esté haciendo tanta ilusión como a nosotros. Sabemos que viene muchísimo trabajo ahora. Vamos a estar como locos haciendo lo que ya hacemos, más esto. Esperamos que muchos de vosotros también nos podáis ayudar, porque de verdad que en esto se necesita mucha ayuda, se necesita mucho apoyo, porque aunque parezca una tontería, el apoyo es fundamental. Y ya hemos llegado al final. Decirnos qué opináis sobre el lugar, qué os parece, si os interesa que os vayamos enseñando cómo va evolucionando todo, cómo lo vamos dejando todo, cómo van a ser las instalaciones, que os lo vayamos enseñando, el proceso de hacerlo todo, porque va a ser largo. Pero a lo mejor os interesa que hagamos una sección especial, una lista de reproducción especial, que sea algo así como centro de rescate Avetropic, o el centro Avetropic, o futuro centro Avetropic, no lo sé. Donde vayamos poniendo cómo se va avanzando con el terreno. Si tenéis ideas, por favor, para ayudarnos, cualquier idea es bienvenida, cualquier consejo es bienvenido, de verdad. Lo que os decía antes del apoyo es fundamental. Nos ayudáis mucho, aunque parezca una tontería, un mensaje de apoyo, un consejo, lo que sea. A nosotros nos reconforta mucho anímicamente, que sobre todo esto es súper importante, porque al final estamos dedicando toda nuestra vida a esto, a un sueño. Dejamos nuestro trabajo, donde nosotros vivíamos cómodamente, en una isla paradisíaca, para intentar cumplir un sueño, intentar ayudar al mayor número de citacidas que nosotros podríamos ayudar. Y a la vez, al mayor número de cuidadores de estas citacidas en sus hogares. De verdad que hay días que son duros, y cualquier mensaje de apoyo, cualquier cosa así, nos alegra muchísimo el día, de verdad. Estoy un poco ñoña, porque estoy muy contenta, porque pensaba que íbamos a tardar mucho más. Pensaba que no íbamos a encontrarlo jamás. El lugar, el terreno, y con esta situación encima del COVID, de la pandemia, que estamos en todos los países así, ¿no? Pensaba, madre mía, 2020 está siendo un año terrible para empezar esto. Pero aún así, estamos luchando todo lo que podemos para sacarlo adelante, y lo vamos a sacar. Así que, nada chicos, muchísimas gracias por estar ahí, siempre, por estar apoyándonos. Como os digo, vamos a necesitar muchos voluntarios, mucha ayuda, y vuelvo a repetir, aunque no me gusta decirlo, pero también vamos a necesitar ayuda económica. Entonces, por abajo, en la descripción, os voy a poner las formas de ayudarnos, las formas de colaborar. También os voy a dejar aquí nuestra web, donde también ponemos las formas de ayudarnos. Y nada más, voy a buscar a Roger, porque al final me he ido yo, y el vídeo lo he hecho yo sola. Nunca había ido por aquí, por este camino. Me encanta encontrar caminos nuevos, y mira que me lo he recorrido este bosque, nos lo hemos recorrido, vamos, de pe a pa. Alucinad, ¿eh? Con la tranquilidad. Bueno, ahora os tenéis que imaginar este ruidito, más todos los loros gritando, en plan... Y bueno, me siento aquí para despedir el vídeo con vosotros, y sin Roger. Roger ahora mismo está por la parte de arriba, que a cualquiera le llama ahora. No, la suerte que tenemos es que nuestros padres nos están ayudando mucho, entonces él ahora está allí con mis suedros, con sus padres, así que lo voy a dejar tranquilo, que trabaje. Yo despido el vídeo aquí. Espero que os haya hecho ilusión esta noticia, espero que os haya gustado. Si es así, manita arriba. No olvidéis suscribiros a nuestro canal, y darle a la campanita súper importante para que YouTube os notifique siempre que subimos vídeo. Aunque ya sé que va un poco mal últimamente, bueno, últimamente, pero darle igualmente. Recordad seguirnos en Instagram, en Facebook, si lo tenéis claro, porque allí es donde vamos subiendo mucho más contenido. Evidentemente en Instagram muchísimo más que en Facebook, pero subimos eso, un contenido mucho más diario, de tú a tú, hablamos con vosotros, nos preguntamos cómo os ha ido el día, os contamos cómo nos ha ido a nosotros, etc. Pues nada, que viene por aquí a despedir el vídeo conmigo al final. Voy a despedir el vídeo. Y si nos queréis ayudar de una forma mucho más directa, os podéis hacer, por ejemplo, socios del centro de rescate, o padrinos o madrinas de alguno de los animalitos que tenemos ahora mismo en el centro. Y de esta manera os enteraréis de todo lo que pasa en el centro, 100%, los primeros de todos. Por ejemplo, los socios fueron los primeros en enterarse de este tema del terreno, pues hace dos meses o más. Así que si queréis estar muchísimo más al día y a la vez ayudarnos, pues esa es una buena opción. Os lo dejamos por aquí, en la descripción. Sed muy buenos. Cuidad muy bien de vuestras aves. Y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Porque ya lo habrá. ¡Chao, chao! Me estoy pinchando mucho el culo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!